¡Despierta! 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 Al levantarse a despertar Pronto no hay que tardar Lava tus dientes y al final ¡Te vistes! ¡Me he visto! Play para desayunar ¿Qué es? Mermelada con hot cakes Bebo el jugo y a correr ¡A la escuela! ¡Por fin! ¡A la escuela! ¡Sí! ¡Despierta! ¡Miradven! ¡Migordito que es blanca! ¡Sí! ¡Ahí amigo te encontrarás! ¡Pronto corre! ¡Pronto corre! ¡Sí! Me tiembla mi migote en el emocion... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahh! Al levantarse a despertar Pronto no hay que tardar Lava tus dientes y al final ¡Te viste! ¡Me he visto! Sal para desayunar Tener melada con hot cakes Bebo el fútbol a correr ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Vamos! Tu cochillo mira, ve Mis cositas que están también Mi amigo se encontrará ¡No te ponen! ¡No te ponen! ¡Hurra!